Marco Antonio Montes de Oca fue un poeta y pintor mexicano que falleció el 7 de febrero de 2009 luego de una larga enfermedad. Estudió filosofía y derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente se dedicó a las letras. Delante de la luz, las ruinas de la infamia Babilonia son sus libros de poesía más representativos, al ser catalogados como poesía caudalosa contemporánea. Montes de Oca fue fundador y secretario del Pen Club de México, así como presidente de la Asociación de Escritores de México. Colaboró con varias revistas literarias, además de haber sido becario del Centro Mexicano de Escritores, de la Fundación Guggenheim y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.